pascánico le dijimos ahora que se instala la aplicación y se le escucha peor bueno porque parece como que tuviera algún tipo de se hubiera fumado mucho o algo así es un lich joder claro a mí no me joden nico bajó algunos filtros de sonido y no se está trolleando falta lucio no lucio está falta nico no digo en el rol 20 smart es que ahora ya no te entendimos nada o dijo no a ella no le entendí ni media palabra escuché la pelea creo que si algo de la pelea pero no ni idea vamos a la pelea que estamos a la pelea no 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 Yo, iba yo. Entraba en julio. Si, va Nico. Si, va Nico. Acababa de comentar y ya le toca. Ah, el Nico también tiene el filtro de Chew. ¿Quién? ¿Qué? Nico, que se escucha, también tiene el filtro así tipo Chew. Vale, ¿le das? Ah, claro. Uh, malísimo. Lo que pasa es que ya no estás... ¿Cómo? Que ya no estabas en Furia. No, no, eh, pego. ¿Se pego? Si. De que fueran en total 25 años, 24. Vale. Le castigas bastante. Entonces ves que ahora es su turno y mira para ti todo enfadado. Sí. Y vale, como no tienes toda tu vida, ves que se le ponen los ojos en rojo y te ataca. Y significa que te voy a atacar con ventaja. Usa el D8 para subirte la SEA. No, ya lo usé la vez pasada para pegarle el... No, no, el nuevo. El de ahora. Ah, tengo uno nuevo. Ah, perfecto. Sí. Vale. Vale. Joder. 14. No, pego. ¿Cómo no te puedo pegar con ventaja, tío? ¿Qué me pasa? Bueno, segundo... Segundo ataque. ¿Con un 16? 16, sí, pego. Pero os dais cuenta de que... O sea... Sí, re pobre él ha tirado. Y esto fue un mordisque... No, esto fue... Con las garras y te hace un buff. Dos de daño. Guau. Tengo miedo. Vale. Es el turno de Mars... Uy, perdón. ¡Pero no! 8 daños, ¿cómo? No, no. Eso es... No, no. No, no. Es un de 20. Eso es otra cosa. Le toca a Mars... Son 2 de 10. Le toca a Mars... Recibe... 12 daño de ácido. Estoy re en la B. Sí. Todos estamos medio en la B. La pelea esta es medio hardcore. Con eso del ácido. El chabón no va a hacer mucho problema. Pero el ácido... El ácido veíamos hasta dónde llegaba. El ácido ahora está en el piso. En el siguiente turno va a ir avanzando hasta aquí. Ah, pero si yo me pongo acá a ponerle, después se me va a ir para ahí el ácido. Eh... Esto del ácido... Porque si no, la próxima vez me muero. Bueno, me voy para acá. Tuki... O sea, son 5 pies de altura de ácido. O sea... En el siguiente turno seguramente esté ahí también. Ah, listo, entonces. Voy a curar muchachos, porque si no me muero. No me muero, no me muero. Tranquilo, vamos a ver todos. No cure wounds... El 8... Ok. Usar... Eh... Cure wounds... Como el level... Eh... 2. Así que... Me cura... Ah, no, pará. Usar una poción es gratis, ¿no? Es parte de tu movimiento. Ah... Entonces voy a usar una poción. 5 potas... No sé. Hmm... Eh... ¿Cómo funciona? Me sacan... Un movimiento, es una poción... No, o sea, la puedes usar gratis como parte de tu movimiento. ¿Puedo tomar dos? No me muevo, ponele. No. Bien. Eh... Una poción, entonces me saco... ¿No me cura? Eh... Espera... Esto estará... Pot... Tatatatán... Joder, no encuentro. Vale, aquí. Oh, mierda. La voy a buscar. Dos de cuatro más dos. De cuatro más... Dos... Dos... Cuatro... Daños... No está mal. Eh... Entonces quedan diecinueve... Capaz que zafo. Y... Le clau un Thandarmonger... De daño eléctrico. Vale. Tírame con desventaja por disparar un arma a distancia cuerpo a cuerpo. Ah... Eh... Bueno, tiro otra más... Vale... Creo que le das un segundo. Sí, le das. Sí, le das. Eh... Sí, le das. Vale. Lo veis muy malherido. ¿Algo más? ¿Algo más? Eh... Hmm... No, nada. Bueno, ahora viene lo divertido. Garum, te toca. Pues... Para que lo desmuteo. ¿Por qué estaba mutando? Lo muté para que... ¿Cómo dijo? Tipiánico, si no. Tipiánico. Posta no se escucha. Posta no se escucha. Tiene que hacer una salvación, o algo así? No, es que la tirabas... Tiene que hacer ataque, sí. Tiene que hacer ataque, sí. ¿Estas la tirada o no? No sé si es correcto. No sé si es correcto. No sé si es correcto. No sé si... Vale. Vale, ¿le das? Porque tiró... ah, vale, 17 de daño. Vale, pues... ah, bueno, espera. Y te comes, Nico... 14 de daño de ácido. Los dos de 10 son insalvables. Vale. ¿Te vas a mover o algo, Nico? No hace falta que lo digas, puedes moverte y punto. Vale. Vale, le toca a belgos, que se come sus correspondientes... Toma, uff, 17 de daño. Qué gusto. Bueno. Eh... Yo voy a tomar una postura más ofensiva, porque no nos vamos a ir más. Yo me puedo mover, ¿no?, todo alrededor del chabón. Sí. Sin problemas. Ah, bueno, espera. Y... El ácido ahora... llegó hasta aquí. Bueno, entonces voy a... Lo puedo... o sea, ¿puedo hacer esto o es legal? Si no se puede, no lo hago. Sí, sí, sí que se puede. No. Bueno, y voy a atacar con ventaja, supongo. ¿No? ¿Así funciona? Sí. No te hacía falta moverte, porque con el rayo guía... Claro, bueno, pero es más que nada para darle ventaja a Manfred. Pero si de todas maneras... A ver, esto creo que nunca... Advantage roll. Si todo el mundo hiciera como tú, se ve muy bien, pero tiran 100 dados. Bueno, le das. Bueno, lo pincho con el stock. Ah, y me voy a curar para nada. Vale, le haces 4 de daño. Vale, lo sigues viendo en la mierda, pero todavía está vivo. Si. Bueno, healing wall, esto, menos... Y yo me sumé... Bueno, eso es todo mi turno. Yo ahora me voy a sumarlos. Vale. Manfred... 7 de daño de ácido. ¿Cuánto saqué para subir de vida? 6. Un poquito mejor. ¿Le das con 14? No. Pero tienes ventaja. No, ya no. ¿Ah, sí? Sí, porque está... Tenés ventaja. Ah, te puso atrás. No, tampoco. ¿Pero el de 8 no lo usaste para nada, Sai? ¿En cuándo usaste? Recién no. Pero bueno, pego con ventaja ahora de vuelta. Pero usalo para sumarle al 14. Le sumo al 12. No, bueno, comoa ese. Y 17, ¿pego? Sí. A 11 está bien visto. Vale, pues... ¿La derrotas? y entiendo yo que salís de ahí por patas yo sí supongo que venir para acá es la mejor opción ¿cómo? va a tardar un rato en desaparecer de ahí ah, no está corriendo rápido bueno, entonces salimos para el otro lado yo pensé que estaba como corriendo rápido son cinco pies igual de alto es un re tramo, hay que bajar fuerte digamos que veis que va yendo por aquí, vosotros vais alejando y ahora ya volvéis porque ya no hay vamos a hacerlo rápido hicimos el fast forward bien pues veis la caja allí tirada en el suelo lo cual os sorprende que haya sobrevivido al ácido bien bueno ¿quieren probar la llave en la caja? sí eso detectas que algo mágico puede haber en el interior bueno entonces Garuma agarra la caja la abre no se abre no se abre ah, la llave ah, la llave no ah, si metes la llave, sí metes la llave, sí ah, tienen que sí, Nico recién puso que puso la llave, ¿no? uy, Nico, se te está escuchando bien ¿cómo se que hiciste? sale mano mía mano mía mano mía no, no nos escuchamos mejor nosotros bueno no importa eh otra vez vale eh, la caja ves que gira la caja o sea, gira la cerradura ¿qué vas a hacer? abres está silenciado y sí, ya está ya la revisamos y la caja ya está todo hecho el protocolo no hay mucho más que hacer entonces vale abres la caja y ves que el interior está forrado como con finas láminas de plomo y que dentro ves lo que parece un corazón seco y marchito tan, tan, tan hay que cortarlo al chabón hay que llevar bueno, antes opino que nos curemos y que revisemos esta puerta puerta así siento que hay una puerta eh, bueno entonces no había nada más de interés en este contra para hacer este corazón ¿alguien lo entendió? sí, no había nada más de interés esa parte del corazón adentro del cofre solo un corazón marchito agarramos sí, métanlo o sea, llévense el cofre también el cofre estaba medio ornamentado ¿no? tenía placas de plomo bueno, ¿quién tiene ganas de tirarse unas curaditas? no entiendo que a mí no me da cuenta recién y en esa habitación secreta no hay nada está vacía bueno puerta secreta era para zafar del asio eh, yo tengo mucha yo estoy casi a la mitad de mi vida de hecho estoy menos de la mitad de mi vida yo también y Manfred también y Manfred también y Marks también todos estamos estamos todos en la B cubrense 2 de 4 1 más 4 cada uno bueno ¿eso por qué? porque os lanzó 4 hechizos o 3 hechizos de nivel 1 2 de 4 más ¿no, Juan? bueno, 7 más no es mucho pero es algo no, tanto no 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 ¿Eso no se está tirando a Manfred? No, no, Nico. Me tomo la cuenta y corso. No entiendo, ¿cuánto me curo? ¿Me curo? Sí, dos de cuatro más cuatro. Oh, la tiro yo, ahí va. Exacto. Ah, que no he hecho experiencia. Este es la madre. 38 puntos de experiencia cada uno por ese combate. Que no sé por qué os quedasteis en el ácido, pero bueno. Es otro protocolo, supongo. ¿Cuánto es el total de experiencia que tenemos, chicos? 683. 8683. Eh, sí, es más cómodo definitivamente, Nico. Así no tenemos que andar altaviando buscando el disco. Bueno, ¿quieren llevarle el corazón al esqueleto? ¿Al esqueleto? Sí. A ver si revive. A ver si revive. A ver si revive y nos da un ítem mágico. O nos quiere matar. A ver cuál de las dos pasa. Bueno, eh. Sí, sí, sí. Llevanos hasta allá. Vale. Voy a poner juntitos primero. Ketos, nos mováis. ¿Puedes? Quietos, 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 quietos. Acuérdense que de ese lado quedó la puerta de doble hoja grande allá atrás. ¿A dónde estáis? Vale, ahí estáis. Vale. Vale. Vale, ahí estáis. De corazón. Bueno, ¿cómo hacemos esto de ponerle el corazón al...? Está ahí escribiendo, Nico Ah, de bueno Vale Pues le pones el corazón en el pecho Y... no pasa nada Simplemente, a ti te parece que ese corazón es... Desprende un aura mágica potente Otro spell level 3 No le convence tu... Ah, pues sí que lo tira Vale Pues... tienes tres preguntas ¿Cómo... esto es... sintonizarse? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se dice eso? Con lo que haces con los objetos mágicos Ah, atún Atún en inglés decís Sí, pero es... sintonizarse ¿En castellano? Sí, ponerle sintonizarse Nosotros decimos atunearte Sí Le hacemos una castellanización al... Tienes que... Tienes que sintonizarte con él Tengo un lugar para... Tunear más Si te sintonizarte Si te sintonizas con él Morirás No suena como un buen prospecto Eh... bueno Me había ido al baño Resumen ha sido más Para... Que al corazón te morís Ok Nico está hablando con el esqueleto Eh... sí, sí que la pueden oír Creo Como no lo especifica Eh... hablar con los muertos Que yo los recuerde Hace que el muerto hable Literalmente Con sonido No es una cuestión Telepática Por lo menos en tercera Es así Sin lugar a dudas Cada vez supongo Que ese tipo de detalles No lo habrán cambiado Sí, porque pone que Tiene que tener boca Claro, de hecho Eso iba a decir Si es un esqueleto True esqueleto Hasta es discutible Que tanto puede hablar Porque Si no tiene cuerdas vocales Por ahí que le hasta Le es medio difícil hablar ¿Me querés matar? Lo de nano Uff ¿Os queda una pregunta? Puede caer ¿Sos un investigador? ¿Sos un chonto? ¿Vos te comprometes a revivirme? Yo me sintonizo A ver, puede estar mintiendo No, no puede estar mintiendo No puede mentir Supuestamente ¿Dónde pone eso? No debería Poder mentir Los muertos ¿Dónde no puede mentir? Ah, son cinco preguntas No, tres Ahora eres retroactivo No sé por qué pensaba Que eran tres Perdón Porque me da poder Che, para, para, para Estamos haciendo algo mal también No podés hablar Con el mismo muerto En un intervalo Menor a diez días ¿En serio? Sí El hechizo dice lo siguiente Le das la semblanza De la vida Y la inteligencia Capaz de A un muerto Un cuerpo Blablabla Permitiéndole poner Responder tus preguntas Blablabla El cuerpo tiene que tener una boca Lo de la boca es discutible O sea, si un esqueleto tiene boca o no es discutible Pero vamos a decir que sí Y dice El hechizo falla Si este cuerpo fue objetivo De un hechizo similar En los últimos diez días Vale Luego No vamos a hablar más con este muerto Por un tiempo Después me di cuenta El hechizo Te da cinco preguntas El cuerpo solo Conoce idiomas Que conocía en vida Las respuestas Suelen ser cortas Y un poco crípticas Puede reconocer enemigos Y hacer Como hacerse un poco el gato Pero No pareciera decirlo Que no pueden mentir Entonces capaz lo cambiaron Si Es una opción Si Si sos hostil O te reconoce como enemigo Puede ser como Excesivamente críptico Yo entiendo que dice eso No tiene la compulsión De darte una respuesta Concreta y real Pero eso Eso si sos hostil Supongo que Este chabón No tiene por qué Yo estoy dispuesto A hacer lo que dice El chabón Propongo que hagamos Un rollback sencillo Nunca Pasó esta conversación No me gasté El hechizo nivel 3 Marx Se atunea Bueno Marx se atunea ¿Por qué? Eh Zay Los volúmenes Subinos los volúmenes No Definitivamente Hoy no es el día No, no, no Eso a veces lo hace Discord Que cuando te conectas Porque recién se lo escuchaba a él Pero Cuando te reconectas Al mismo canal A veces te Te baja el volumen De la gente O te sube el volumen ¿No? Simón no logró conectar No, yo lo acepto Bueno Entonces ¿No? Te pones el cosa Te intentas Encomentar al corazón ¿Haces eso? No escucho ¿Muero? Ah, lo haces Vale A ver si me disteis permisos aquí ¿Sí qué? Vale Tú eres Marx, ¿verdad? Hola ¿Hola? ¿Me he escuchado? Sí Eres Marx, ¿verdad? Hola ¿Hola? Eres Marx, ¿verdad? Sí Vale En el momento en el que te vas a sintonizar Escuchas una voz femenina en tu cabeza Que te habla en común y te dice Para No lo hagas Ya te devuelvo al otro lado Sí, sí Creo que sí ¿Ah? Bueno, ¿qué pasó con Marx? Yo no sabía Sí Sí, sí Ah, eso Jesús Te pasé Ya Admin absoluto Puedes hacer lo que quieras con este canal Cambiarle los nombres Las fotos ¿Te puedo echar? Sí Puedes echarme Podés Podés invitar a otra gente Y regalarles mis personajes Todas esas cosas pueden pasar Hola ¿Qué pasó con Marx? Después de que Se quedó como con el corazón en la mano Se quedó como quieto Una voz femenina me dijo en común que no lo haga No me Ah, eso 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 Respondes O sea, de repente hablas Y decís eso Sí Ah, o sea que no te sintonizaste No No Bueno Sí Siempre se lo podemos vender a la A la loquita de arriba Tal vez lo que está buscando es comprar ese Ese corazón Nada, don't give a fuck Resucita un hechicero poderoso tampoco Niko no quiere deshacerse del corazón A pesar de que claramente Es el liche que vive en el Me hace medio profanillo ¿Quieren ponerlo en el suelo y lo piro con bergeo? No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No tenemos ningún motivo para destruir el corazón ese Es un hito mágico ¿Cómo? Porque me gusta destruir cosas ¿Pero qué te gusta más? ¿Destruir cosas? ¿O vender un ítem mágico y tener plata? ¿O quemar cosas? ¿Cosas? Dale, Dastey Me está guiñando Sí, porque la última conversación con el muerto no la tuvimos No sabemos qué es lo que hace O sea, la única información que tenemos es que Ustedes descubrieron con una tirada de saber arcano, digamos Que hay que atunearse con el corazón ¿Vos lo intentaste? ¿Escuchaste una voz que te dijo no lo harás? No, no, no lo intento Cuando lo iba a hacer escucho eso Bueno, por eso Yo tipo Digo algo como ¿Quién sos? O algo así Obviamente no tengo respuesta, ¿verdad? No Bueno Sí, lo podemos identificar Yo después lo analizo Claro, no lo vamos a destruir ahora Y para mí Vendérselo a la mina esa Es un re win-win Nos sacamos un ítem maldito de encima Y lo hacemos plata, ¿sabes qué? Bueno ¿Cómo lo anoto? ¿Corazón esqueleto? Corazón delator ¿Corazón maldito? Marchito 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 Jejeje No Está bien, pero vos podés tener una sospecha De que es un ítem medio De origen cuestionable, pero Realmente es necromancia Que te está jodiendo con la vida y la muerte Así que Nos llegamos arriba Yo lo analizo bien y vemos que anda Bueno Lo guardamos y Lo analizamos Después decidimos qué hacemos Decimos que es tan maligno como suponemos o no Si, aparte De vuelta Vamos a omitir lo que dijo el esqueleto No sabemos cómo funciona Solo sabemos que alguien le dijo a Marx No lo hagas Bueno Y él le creyó Capaz que el goblin está loco Capaz que el goblin está escuchando voces en su cabeza Sigamos Bueno Podemos Revisar algo más si quieren No sé qué tanto Ímpetu de seguir tienen Pero Seguro Si, media hora No tendríamos Bueno Vale, vamos a hacerlo rápido Os voy a teleportar a donde estabais antes Dale Vamos a donde pasan las cosas Vale, ahí estáis Al norte Al norte de todo Bueno, quieren ir a visitar la puerta de acá abajo O la de doble hoja directamente Bueno, cualquiera de las dos ¿Alguna de esas dos? Sí, derecho a la de doble hoja Sí Pero bajito Para que te voy a subir el volumen Ya no te puedo subir el volumen El sistema de audio con el Discord Y tiene un problema Se escucha re mil bajito Sí, se escucha bastante bajo, es cierto Pero nada, grave Lo loco es que estás haciendo Bueno Bueno, a la puerta de doble hoja entonces ¿Hay mejores ojos? Un poquito mejor, sí Apenitas Se te había bajado el volumen de la compu Del... Del... Cosa El... 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 ¿Vos qué opinás ¿Puerta de doble hoja? O Puerta Chica? ¿Estás escuchando? Nico ... No sé Supongo que sí Sí, sí Doble hoja Jesus, yo quedé arriba en la habitación del ácido Bueno, estamos un poquito más abajo, Sai Sí se escuchó todo No, yo por lo menos Doble hoja Bueno, me acerco a esta puerta Y reviso un poco la zona situación Vale Hazme una tira de percepción Quiero usar mi percepción pasiva Odio tirar percepción Vale, dale que esta es la buena Vamos Vale Escuchas como Masticar Ok Listo, el protocolo A lo mejor está toda la tribu de Manfred Ahí dentro Abro la puerta sigilosamente Exacto ¿La de la izquierda o la de la derecha? Ah, son dos Eh Ah, el protocolo por favor La de la izquierda Siempre la izquierda Vale Vale Bueno Pues ves una mantícora Que está comiendo unos restos Y que Con mucho me equivoco Toma Ay, ni siquiera O sea, ni con un crítico De mi lado Y no sé ver cada vez de tu presencia Bueno Le hago gesto a Marx ¿Cómo crees que sea el gesto del protocolo, Marx? Eh Puño cerrado Elevándose Un puño cerrado Y lo abro Le hago O sea Puño cerrado Atrás de mi cabeza Y lo abro Y me corro un poquito Voy a tirar Una bola de fuego Pero voy a usar varias cargas Eh Voy a usar Eh Sí, tres cargas voy a usar De la bola de fuego ¿Y qué te quedaría? Una O sea que van a salir Y quedan dos Tiene siete cargas El coso El numerito que tengo acá en la hoja Son las que ya gasté Puedo llegar hasta seis Digamos Claro, sí Me queda una para usar Eh Con seguridad Así que Eh Esto por cada Coso que Cada nivel Sumo una bola de fuego más Creo A ver Una Un de ocho más Fireball 1 Tiene siete cargas Por cada carga Sí Slot Con cada carga Sí Y Slot De 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 seis más Bien Así que le voy a hacer Estos ocho de seis Más Tres de seis más O sea nueve de seis No Es uno más dos Eh Diez de seis Vamos bien Tanto puedo Hacer algo yo también En ese turno En ese En ese En esa sorpresa Tenéis todos Un salto sorpresa Ah Bueno Yo le voy a tirar Vicious Mockery Un segundo Después de la bola de fuego Y quiero que sea Muy burlona Vicious Mockery Muy Mock Toma Toma tu cara No Va Se te prendieron fuego De los bigotes Bueno Tieneme iniciativa Antes de nada Que si no No puedo No fue mi mejor Bola de fuego Vale Y me falta Vugarum Si Exacto Vale 18 Vamos a comer Un Es lleno De pochoclos Pero estoy sigo Con once falla ¿No? Cosa ¿Hola de fuego? Sí E a quince La tira Hace también El del Vicious Mockery A ver si tiene Desventaja El próximo turno Es voluntad Sí Voluntad Cierta Sí Sabiduría ¿14? No sé cómo funciona acá Es 14 la sede Es exactamente 14 Entonces no le das Bien Bueno El daño Si le das igual No Solo Ah no Tampoco Tampoco Y ahora Ah mira De veras Belgos Bueno Voy a abrir La otra puerta Ya que estoy Ya que la La cuestión fue Hay otra mantícora Muy bien ¿Dos? Sí Hay otra mantícora ¿No? O estoy viendo mal No, no Estás viendo mal Estás viendo bien Bueno ¿Las dos? ¿Dónde va Manfred? Se asoma A chusmear Nomás A joder Bueno Voy a usar de vuelta Me voy a parar Un pasito más adelante Igual Eso sería bueno Ahí Ah no Pará no Visual Smokery No es instant No, no Abro la puerta Uh Avancé Bueno No Me paro ahí Me pongo en modo defensivo Ahí hagan las mierdas Sí Les digo atrás Hay dos más Y levanto el escudo A la primera La hicimos cagar Digamos Yo creo que a la segunda también Pero no sé bien No sé muy bien Habría que ver qué tan Derecho tiraste la bola de fuego No importa Ya veremos eso Pero la primera se murió No Ah, está bien Solo no la estoy viendo Vale ¿Algo más? Eh, no, no ¿No echaste? No, no, no No uso Visual Smokery Entro en modo defensivo Nada Nada de gastar mis acciones Cosas Vale 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 Veis que esta Echa a volar Y te ataca con sus Bueno, te apunta con su cola Y te empieza a disparar Sí Los misilcitos de las manticolas Eso mismo Sí, sí Dicen cosas Viste Las manticoras Te guardean Mientras que están Me atacando Puede ser Ah, qué bien Que bien que estoy Atrás tuyo Velgos Sí Esto tendría que ser siempre así A veces No quedas atrás mío Y Se ve una peor Pero Vale Y estas te Van a morder Vale Vale Y la tercera Vale Esta sí Ah no Tienes un 20 El 20 no pega Vale Vale Esto tampoco 21 tampoco 21 sería Ah, tienes 21 de CA No, 22 Por eso 21 sería el El que vale Ahí no Y ahí 10 Tampoco Vale Pues esto acá más Bueno Eh Puedo usar el piroconverger Acá Sería una mala idea Que me voy a poner Acá Y le voy a dar Es tan duro O sea Si te doy una hostia Te fundo A ver Sí Bueno pero Nadie es tan duro La gracia Es lo malo de la CA De este juego O sea Qué sé yo En la tercera Es lo mismo Tienes mucha CA Y no te hacen daño Tienes una vida Pero que te importa Mientras no te hagan daño Thunderbonger Ahí estoy Eh Este O El de arriba Ven Ven igual de lastimados O alguno parece más serio Están todos bien Menos este Que está Chemusca Vete Vamos a romperle la Gol a este Me avisan cuando voy chicos Sí Dale Vale Le das Vale ¿Algo más? Eh No No tengo Comunidad Eh Garum ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? ¿Me escuchan? No me escuchan Sí 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 que te escuchamos Y bien Sí, sí Nico Me escuchan Qué bueno Se me ha respondido Eh Avanzo No sé qué hiciste Pero ya te escuchamos Yo te escucho bien Estuve toqueteando cosas Estuve toqueteando cosas Arre No El modo El máximo de mi velocidad Hasta acá Eh ¿Cómo estás Beco? De HP Tengo 30 de 48 Ah Estamos bien Bueno Espera Tengo un rayo De nivel De nivel A este Eh Eh Vamos Segundo 21 ¿A cuál era? A este Ah No A este Que El daño de ilusión De la gente ¿Le das? Bien Serían Cinco De tres Vale ¿Algo más? Eh No No Aquí voy Manfred ¿Entro en furia? No No hay furia ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te daba una ¿Te daba una? No te pusiste antes ¿Sí? No Para el Me estáis timando con las furias Yo no estoy seguro Sí recuerdo que para el bicho de ácido no uso furia No usé furia para el bicho ácido Entonces Los daños me los comí igual Y los Daños extra no los hice Así que Vale, vale No Soy muy ilegal con esto Perdón Eh No No te quisiera sacar ventaja Le pego al Tengo forma de saber cuál está más dañada Pues ésta es la que está herida Claramente Perfecto Pregunto Pero cuando yo estaba parado atrás No veía nada de la habitación Entonces no sé quién recibió daño y quién no Bueno, ésta es la que tiene heridas Tiene como un cañonazo Y un Sí, todos se han buscado los bigotes No sé cómo Cómo describir El impacto del hechizo de Garum A mí nunca me queda muy claro también Por qué es Guiding Ese Bolt ¿Y qué onda? Bueno, es una cosa como que yo levanto y martillo O mejor dicho Porque tiene símbolos saltados Y el símbolo sale Cate Si querés Jesus Que en el cuadro de diálogo Está claro que Las tiradas de Manfred son sin furia No, por ahí lo voy sacando y poniendo yo Y me olvido Siempre lo tengo tildado Vale 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Viene ahí, mate ¿Cae? No O ese es un buen crítico, che Los críticos, ¿cómo funcionan acá? Hacen el doble daño Tire daño de vuelta y no tiene que tirar daño de vuelta Menos mal ¿Y por qué más 12 aparte? ¿De dónde salió ese más 12? Vale, le das Vale, es que están tirando dos dados Vale Lo ves medio muerto Belgos No sé si arriesgarme a hacer esto o no No sé si tiene sentido igual lo que estaba pensando Estaba pensando Estaba pensando en Usar El hechizo miedo Pero me parece que no tiene sentido No, no Si se llegan a ir incluso después la vamos a tener que perseguir Al pedo No, voy a usar mi última inspiración Le voy a dar inspiración a No sé ¿Quién se siente Menos inspirado? Puedo hacer mucho daño Bueno Marx igual vos sos el que venís después, ¿no? Sí Bueno, le doy inspiración a Marx Y sigo manteniendo la posición defensiva Y bloqueando la puerta Mantícola, no mandrajo Perdón, mantícola De fuerza ¿Por qué? ¿Por qué tipeabas ahí, boludo? Si lo escuchamos Vale Nueve Falla Falla, falla Ah, lo empuja al carajo Diez casillas No, el carajo no Son diez pies Tienes que hacer tu prueba de fuerza igual, Sai Porque podés sacar un uno siempre No, no, es cierto No, si yo le pego como acción bonus Lo empujo con los cuernos No tiene que ser más de un tamaño más grande que yo Ajá Y él tiene que pasar la tirada de salvación de fuerza Yo no hago la tirada de Ah, ¿y la CD cuál es? ¿Es una CD básica? Es ocho más mi previsencia más mi fuerza Que serían once, dieciséis Claro, fantástico Es como armar una CD de hechizo pero con fuerza Sí, sí, sí Algo así Bueno, yo ya dije lo que hago Le doy inspiración a Marx Y mantengo la postura Vale Como Manfred es un minotauro bastante majo Me lo ha alejado de manera que no recibo ataques de oportunidad Así que vuelo Hasta aquí Estoy volando a 20 pies Y le va a disparar a Manfred Un poco desesperada No Pero si te escuchas ahí, boludo ¿Por qué no hablas? Para hacerlo en chiste Ah, ok No me gusta hablar sobre las personas al pedo Eres el más capo Entré El más caporonga Easy Así parece El primero entiendo que fallo Tío, en serio ¿Qué pasa? ¿Eso te doy? ¿A Manfred o a mí? A Manfred No, Manfred Tres veces pegó Sí Sí, tres ataques Trece, ocho, veintiuno La última sí pegó O sea, es que no me lo creo La mala suerte que tengo Seis de daño Sí Las mantícoras tienen en la cola Como unas púas que pueden disparar Y creo que hasta seis Y las tiran todas juntas, claro Todas juntas no Tiran de a tres, creo Y pueden tirar hasta seis Vale Bueno Capaz que sí Quiero Dos ataques de oportunidad No, de hecho Tú no puedes Por esta indefensa total Chupo Sí Manfred, ataque de oportunidad No estoy seguro A ver Vamos a chequear Dodge action Pregunta Si usé mi acción bonus Igual puedo hacer Esta oportunidad Sí, porque es reacción Perfecto Sí, ese buen ataque Le das Deficiente Deficiente Vale No estoy seguro Pero es y No hice nada En la entrada De error 20 No hice nada Me parece que puedo Hacer ataques de oportunidad Vamos a ver Que es internet La verdad No estoy seguro Pero Bueno Los foros dicen que sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí Pues ahí está Bueno Tres ataques Entonces Mi ataque va a ser Un hechizo No Si no tienes La dote de Warcaster No puedes Escúchame ¿Con quién te pensás Que estás hablando? Ah, vale Aguantada Viva Aguantada Vesto Curse Intento maldecir A la A la bicha esta Tiene que hacer Una salvación De Wisdom ¿No? No, no Cualquier Cualquier ataque O sea Cualquier hechizo Que requiera Un ataque de toque Puedes hacerlo Como ataque de oportunidad Vale Y que el objetivo Es ataque Claro Así que Cuando se va Le palmeo la cola Y le digo Suerte con tu vida Cuidado con esa piedra Y tiene que hacer una Sigo diciéndole Voluntad de costumbre Pero es Sabiduría Entiende Sabiduría Sí, el juicio Will Que va con W Joder El 18 estaba ahí Fallo De verdad Yo voy a dejar de jugar Este juego Porque es que No puede ser Que tire 20 veces Más que vosotros Y falla absolutamente todo Bueno Si te sirve Consuelo No, no Si te sirve Consuelo En la otra campaña Que estoy jugando Roll20 Me hace eso a mí No pego un ataque No pego una sola Mirada Nada Todos unos Pa, pa, pa Así No sé cómo está vivo Ese personaje todavía ¿La campaña de Mago decir? Sí, la campaña de Mago Bueno Bueno Cuando está Maldito El objetivo Tiene Desventaja En todos sus ataques Y Wildcorp Esto no entiendo ¿Estás haciendo Mediciones Lucio? ¿Eh? ¿Estás haciendo Mediciones? Todos los turnos Tiene que hacer Una salvación De voluntad Si la falla Se queda Tarado Y cualquier ataque Que yo le haga Le hace un De 8 extra De daño Necrótico Vale Bueno Este va a atacar A Manfred ¿O ya ataque? No Eh Un ataque Pero Sí, ese ya atacó Ese ya atacó Que no era de oportunidad Vale Este creo que también ¿No? Va a atacar Este Bueno Oh no Y sigue Vale Ese sí 5 Y falla Vale Y este Ataca a belgos Con desventaja Supongo Ese Para Si es su turno Antes de actuar Tiene que hacer Una salvación De voluntad La CD es 14 Si la falla Se queda pelotudo Si no Hace todos sus acciones O sea Hace sus ataques Con desventaja ¿Sabiduría? Sabiduría Sí Me encanta que Los hechizos De belgos Sean Bardear a la gente Bueno Ahora puede actuar Sí Pero Tiene desventaja Vale Te hace a ti Los tres Ah Desventaja Sí Vale Primer ataque No había hecho Los ataques Ya Este Este no Lo vueló No No El otro Te acabas de llevar De un crítico Tomen falla O sea Tengo que sacar Tenés que sacar Más de 22 En ambos dados Para pegarme O Igual de 22 Supongo No sé bien Como funciona Vale Pues falla Los ataques Todos Sí Eso tomo por culo Más Turma Me habías dado Inspiración ¿No belgos? Sí Vos tenés un D8 Tenés mi última Inspiración Un D8 Un D8 ¿Puedes poner? ¿Puedo hacer así? No tengo mucho sentido De lo que has hecho No No entiendo Qué es lo que estás haciendo Lucio Voy a sumar Al daño Ah Al daño ¿Pero por qué? ¿Qué vas a hacer? Tiene una bola de fuego En el medio De todas las dos cosas Ah De una Habría que releerlo Pero me parece Que no podés sumarle Al daño De un spell A la tirada Del spell Sí Si es con una tirada De ataque No es con una tirada De ataque No, no Bueno Si quieren lo chusmeamos Con más detalle Pero Si Por tres puntos La verdad Sí No hace mucha diferencia La cosa es así Este Este rasgo Es un rasgo De la escuela de valor La escuela de valor Es como La parte de combate De los bardos Entonces Todas las mejoras Son al combate Ah, bien La mejora Perdón No es de la dirección De la recta ¿Eh? En la dirección Es una habilidad A track roll O saving throw No tira de daño No, bueno Pero la mejora de valor Sí te permite Al daño Por eso decía La escuela de valor Te permite agregarle Algunas cosas Pero que A la CA Si no me equivoco Y al daño Pero de Eh Ataques La bola de fuego No Tiro Tiro Acá Vale Suman Tres A la salvación Uy va Salieron dos No No, iba A la primera Vale Le suman tres O sea Que Se la comen Dos Y uno La mitad Y tres La mitad Es dieciséis Vale Calcinaste a esta Esta salvó Y esta en la mierda Esta no salvó Y esta en la mierda ¿Qué simbola de fuego chicos? Bueno Ahora vas a poder usar Tu D8 Con el Spiritmonger O como se llame Spiritmonger Esa es la carta Como El Spiritmonger Gran carta El Spiritmonger Boludo Yo no veo nada Eh ¿Voy a ver acá? ¿Aca? A ver Si veo algo con más ¿A hola? No se entiende muy bien Lo que estás diciendo Nico Ah No veo nada No No se la presta A mi velocidad Hola Hola ¿Algo del nivel? Che Hasta ahí ¿Me escuchan bien? Si Ahora si Ahí va ¿Me escuchan chicos Ustedes? ¿Qué hizo eso? Yo no fui No fui ¿Qué hizo eso? Bendito Manfred ¿Alguien está hablando Con un ¿Qué hizo eso? Eso sí es un filtro No me jodas Ese fue Zay Ese fue Zay Es Zay, ¿no? Lo otro es que no se escucha yo Pero bueno Ay, qué lástima Bueno, muy bueno Muy bueno Muy bueno Dale Ya les preparé la comida chicos Vayan a comer Eh Bueno Voy a terminar Lo voy a matar con un dash Ahí ¿Tienes tu Dwarven Thrower? Ah, no, es cierto No, me quedo ahí Manfred Termina mi turno Sabes que está volando, ¿verdad? Sí No sé Pues no llegas No, pero termina mi turno Ahí No, no, le digo a Manfred Ah, perdón, perdón Eso que significa Ah, vale Vale Fallas Y fallas Belgos ¿Cómo funciona lo de concentración? Que si yo te doy una hostia En los hechizos Tienes que hacer una tirada de salvación de constitución Y la dificultad depende del daño que te haga Si lo fallas, pierdes el conjuro Ah, ok Bueno, no depende exactamente Sí, sí, depende del daño También está Y tiene un mínimo Bueno El 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 Warcaster me da algo contra Concentración Pero bueno Cuando me dan daño Lo vemos Ventaja Solo quería saber si Ah, ventaja Puede ser Claro Ventaja en la tirada Sí, tiene mucho sentido Bueno, entonces La duración del hechizo es un minuto Yo no tengo que hacer nada Lo que quería hacer O sea, lo que quería saber Es si concentración significaba Que yo tenía que quedarme Ahí Pardeándola O solo O sea, puedo hacer otras acciones Sí Lo que no puedes es Lanzar otro conjuro Que requiera concentración Porque perderías el otro Claro Tiene mucho sentido Bueno, entonces Están las dos en el aire, ¿verdad? Sí Bueno, le voy a tirar Le voy a tirar Visual Smokery A la que tiene El curso Le voy a decir ¿Cómo te quedó el ojo? Mi charraco Dice que le quedó bien Sí Le quedó bien Y 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 Vale Entonces Vamos a tirar La salvación De Este Os matando Manticores Que la falla Supongo Entonces No hace nada No Vale Ah, pará Esto es detalle ¿Tiene desventaja en ability checks La que está Ursa ¿La salvación es un ability check O cómo funciona? No, no, la salvación La puta madre No me la esperaba Batiduende, boludo Hablo como Mars Sí Uy, si yo necesito ese filtro Pues mira, te voy a atacar A ti con esta Total, fallo todo Vas a atacar Fallé Te di Y fallé Uf Tiene daño Once Ah, el de abajo, once Ya era hora que me pegue algún bicho Es la primera cosa que me pega Mars Fue mis bolas de fuego Salvo las bolas de fuego y el ácido y esas cosas Pero de ataques es el primer ataque que recibo ¿Mi turno entonces? Sí Se ve más tostada Tiene sal de ocho para el spirit bonger Sí Es que a este lo ves pero a este no Creo Entonces a este no lo veo le voy a disparar a este entonces No sé, no sé, en tu pantalla no deberías verlo Lo veo pero si no lo veo, no lo veo Es móvete y listo Total, puedes moverte Si no lo veo, no lo veo Voy a mover para ver algo que no veo Pero sabes que está ahí O sea Yo te dije que había tres Y la viste salir volando Me tenés en cuenta que lanzó una bola de fuego al aire Exactamente en el punto Aunque no veía Sabía que era el perfecto Cuando yo tiré la bola de fuego yo no veía la tercera Calcule Bueno, claro, si que no la veas no significa que supone que está ahí en base a otras situaciones Bueno, ahora sí la veo En pinches de la nada ¿Cuál está más tostada? Esta En el D8 ¿Qué hacemos? ¿Mantenemos el D8 que tiré antes? No, tiré otra vez Primero tiré el ataque Antes de que Jesus diga qué pasa Decidís Si sacás un 1 en el ataque ni te gastes Si sacás un 20 ni te gastes Bien Bien La fundes Bien Mira que bien quedan los esqueletos ahí, ¿ves? Es Garum Este es la cara No Lo dijo No sé Bueno Está volando usted de ahí, ¿no? Sí Sí que está cerca mío, bueno Oye, la Aún se va a hacer El flame Así que puedo hacer algo de daño Salación de destreza, ¿verdad? Exacto Ay, Dios mío Se están pegando unos gatos ahí en la calle Perdón Ufff Eh, fallé Nueve Bueno, son siete años la brillante ¿Algo más? Eh, déjame mirar ¿Sabes que este combate era jodido, no? Y no se hizo absolutamente nada Es muy frustrante este juego a veces Sí Sí, esos dos No O sea, no se hace gastar recursos Bueno Y... Yo gasté un hechizo de nivel 3 Con una inspiración Y una inspiración de bardo Por eso la bola de fuego que me queda Y las bolas de fuego Ahí termino Vale Manfred Tengo que dar cuenta que... Un aviso que me quedan 15 minutos Tú varias cargas del fel de bola de fuego, no? Buena idea ¿Voy yo? ¿Jesús? Sí, Manfred Si cargo y salto, ¿le puedo pegar? Está a 20 pies de alto No pregunté que tanto estaba Pregunté si podía ¿Cómo? ¿Dónde estás actitud? Hacé tu tirada de saltar Capaz que llegas Lo bueno de la idea es que tiene tablas con numeritos Para decidir esas cosas Bueno, lo voy a intentar No sé si voy a poder hacerlo A ver qué dice Salto de altura Puedes saltar un número de pies Igual a 3 Más tu modificador de fuerza Si te mueves al menos 10 pies Antes de saltar Así que No pego Muy por encima de tus posibilidades Bueno, Manfred se acerca y vas a quedar mirando enojado No, va a intentar pegar porque si no pierde la furia ¿No tenés carvalinas? Tenía dos Ah Y ir a juntar la feria A gustar todo el turno Está medio muerta O sea O sea Venga, Belgus Me le pongo al lado y no va nada más Vale No, ¿no llegaste a saltar? No, 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 no llegaba Si no, ¿sabes lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es cubrir la salida para que no se escape Si ya salen volando igual No, hago eso Paso, paso mi turno Así agilizamos un poco Dale Dale Belgus ¿Está en el piso o está volando todavía? Está volando Bueno Me voy a acercar Voy a usar el Vicious Mokery Y me voy a curar Se puede hacer eso, ¿no? Dos hechizos Si uno es Acción bonus Bueno Bueno, hace la tirada del Vicious Mokery Yo voy a hacer las roleadas De 4 más 3 Esto es lo que me curo Y el Vicious Mokery lo pasa Así que no tiene efecto Listo Vale Pues le toca a la mantícora Que a la desesperada Vuela hasta ahí Y dispara Al señor Goblin Bueno, perdón Desde aquí ¿Puedo reconocerlos? Ahora, me pega No 17 de SEA Uy, qué bien Ah, el Sí Tira, tira, tira el de 8 Tira el de 8 Ah, tiro el de 8, sí A subir mi SEA Vale, lo tiras en el primer ataque Supongo Eh, ya les digo, eh Me parece que es un solo ataque el que puede Eh, sí, solo 1 Vale, esto es te di 2 Y tendría 22 SEA Vale Eh, te hago 18 de daño Con los otros 2 Lo vivo El 18 sería el 9 Bien Ahora, un solo ataque le pega El primero falla, ¿no? No, le pegué 2 No, 17 Ah, sí, 20 y 17, sí Eh, el de 8 no me lo contás, entonces? El 20 no 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 No, lo podés evitar Con el El 5 de SEA Tengo 22 Claro Eso decía O sea, el segundo o el tercer ataque Los podés evitar Pasa que ahí Es medio choto cómo funciona Porque vos ya sabés cuál es tu SEA Entonces sabés que te pega o no te pega Claro No me importa Igual es típico Así que ahora es mi turno Y le vuelo la jeta Puedes atacar ahí sin problemas Porque está volando Dale Eh, Thundermonger Sí A ver con quién te estás metiendo Gila Fallaste No Puede pasar Jesus, ¿sabés que nunca pusiste de música de combate? Ah, es verdad Capaz por eso que Es que nos auxilio porque me mata Es que nos auxilio porque me mata ¿Fallaste el ataque? Sí, sí Garum Eh, bueno Voy a otra vez salvar a mi amigo el goblin ¿Curame o mátala? Eh, le hago un ser que está ahí Pero ¿Qué haces? Eh, llama sagrada Al arma antigua Es un 28 de daño Siete variantes Vale Vale La vez que apenas se consigue mantener volando Bien Manfred Siguió Reboleale Reboleale el hacha, boludo Ya fue Ay no, pobre Mark No, vale No, no Para todo No dijiste que no te quedaba jabalinas No, no, le revolea el hacha ¿Cómo funciona eso en esta edición? Pues... No está contemplado Pero como no es un arma de lanzamiento Pues tendrá que tirar con desventaja Claro Y le ponemos 30 pies de alcance, por ejemplo Bien Bueno, volvé a tirar la tirada de ataque Bueno, no, me vale la jabalina Le das Así queda muy épico Ah, porque ahí están las dos tiradas, claro Perdón, perdón Bueno, 20 es la de abajo, sí No, ahí tiraste con la jabalina, me parece, Sai Eso, ahora sí Vale 12 Se muere Oh, increíble No se esperaba un hachazo así La nunca es increíble Es increíble que el hachazo ese hacía todo Efectivo Si yo la estoy viendo así de frente Estoy viendo de frente Me va a comer la jeta y de repente Y le cae a la cabeza Aparece un hachazo y la parte Bueno, agarro mi hacha Sí, bien hecho Fue un buen combate Che, tenés que escribir la canción con esto Vale Y lo vamos a dejar aquí Que ya me es hora ¿Qué pasó con qué, Nico? Ah, dale Que tenés que hacer una canción sobre esto Que acaba de pasar Sí, olvídate Sí, más ¿Cuánto? Ahí abajo dice 225 Estamos en 9208 ¿Y yo sabiendo cuánto? Nos faltan 7000 para subir ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto?